Y hay cosas que le digo al corazón Si te salen cuando gritos y tú no quieres venir ¿Cómo va a dejar de ver esa ilusión? Es a punto de matarme y no quieres ser sin ti Ay, 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 su niño lindo Una bachata de hombre Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarte Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos lloramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Somilla en esa dulzura Y mi alma era una fiesta Si tú le dices que sí Que mientras no te molestes a buscar otro querer Tengo un corazón que diario me pregunta por tu piel Ese te ha ilusionado Que la paz ha acelerado Pero eso no soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces te lo digo al corazón Si tú estás lleno delito Y tú no me has perdido ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Y esa púlula más grande Yo quiero es decirte Y esa púlula más grande ¡Talón con bailo! ¡Soy un violín! Confieso que muero cada vez que te despide Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate para calmar las ganas de besarte Recuerdo que me alegra saber que me dijiste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba mi alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio tu pensado para ganarlo Y entonces daña tu vida Yo estoy loco por tu amor Lo he podido darte cuenta Que cuando le abro esa puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le pedí el favor De que no llorarás más Tú que agarrarás tu ilusión Me pudieron decir que necesite esa canción Me compré una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Y entonces ¿qué le digo al corazón? Si te estoy capaz de gritos Y tú no lo voy a exprimir ¿Cómo voy a retirar esta ilusión? Es a punto de matarme Y no quiero irse sin ti Y me da miedo a vivir Si no me traigan con paz Que le diré al corazón Que está muriendo por ti Me refiero a morir Si te le dices adiós Adiós, adiós Ay, que ya, que ya, que ya Música Cara de igual corazón compadre se llama ese Mamacita